¿Por qué Brock Purdy el Korak de San Francisco es tan bueno? Una pregunta muy simple con una respuesta igual de simple te diría yo, pero que vamos de todos modos a revisar la pizarra para descubrir esos pequeños secretos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en la pizarra de Hablemos de Fútbol. Platiquemos de Brock Purdy, el coreback sensacional, el coreback del indiscutible mejor equipo de la NFL. Vamos a analizar un par de jugadas que hizo en contra de los Dallas Cowboys el domingo por la noche y que confirma porque es un coreback que con cosas tan simples como simple y sencillamente hacer sus lecturas, tomar decisiones y ejecutar el sistema correctamente, que son cosas relativamente sencillas que uno esperaría de los corebacks en la NFL, pero que definitivamente no todos lo hacen y que Brock Purdy ha logrado un máster de alguna forma en sus primeros 10 partidos de temporada regular con la ofensiva de Kyle Shanahan, con sus armas ofensivas, tomando lo que la defensiva le dé, no forzando nada, simplificando el asunto y también mostrando mucha tranquilidad en la bolsa de protección y también tomando las decisiones. Este es el primer touchdown que tiene Brock Purdy. ¿Qué puede leer Brock Purdy en este primer touchdown antes de la jugada? Este de aquí es Jaron Kearse, safety de los Dallas Cowboys. Su posición original debería ser aquí atrás. Se podría decir que a la par del otro safety, ¿no? Tenemos a los dos efectos a la par, pero no es el caso. Tenemos a Jaron Kearse que está bastante cerca de la línea de golpeo porque va a estar en cobertura personal directamente con Kristen McCaffrey. La ruta que va a estar corriendo George Kittle es perfecta para el tipo de cobertura que mandan los Dallas Cowboys porque George Kittle va a correr hasta la zona de anotación, va aquí a quebrarse un poquito y va a caer justamente a la zona donde, desde el pre-snap, te das cuenta que no hay ningún defensivo. El linebacker central, en este caso el número 14 de la defensiva de los Dallas Cowboys, va a retroceder un poco en cobertura, pero no se va a meter lo suficiente como para poder afectar esta ruta de George Kittle, dándole a Brock Purdy en ese sentido una lectura relativamente sencilla para lograr el primer touchdown. Lo que tiene muy valioso aquí Brock Purdy, que te habla de un coreback que a pesar de que es muy inexperto, el tipo toma decisiones correctas hasta en la bolsa de protección. Aquí la presión va a venir del lado derecho por parte de Marcus Lorenz. Uno diría, de verdad, que es muy sencillo simplemente meterse en la bolsa y salir aquí como para tener otra vez un panorama amplio del campo. Hay corebacks que les juro que hubieran tomado la puerta de atrás, que hubieran probablemente girado, le hubieran dado la espalda a sus receptores y se hubieran preocupado más ya en correr, lo voy de hacia acá, insisto, saliendo como por la puerta de atrás, en lugar de simple y sencillamente salir hacia adelante. Brock Purdy, en efecto, es lo que hace. Sale hacia adelante, toma por ahí un par de pasos. Es lo que les digo, siempre muy tranquilo en la bolsa, con decisiones muy correctas. Y ya tiene a George Kirill aquí corriendo esta ruta. El linebacker, como les digo, sí profundiza, no lo suficiente como para llegar a esta zona y le da a los Niners los primeros seis puntos del partido. Y después vamos a ver lo que pasa en esta jugada. Es un tampa dos esta defensiva de los Dallas Cowboys. Es un tampa dos porque tienes a los dos safeties tomando las zonas profundas del campo, inclinándose ligeramente hacia las laterales. Y tienes al linebacker central, que en este caso es Leighton Van Der Esch, retrocediendo justamente a cubrir esta zona en medio de los safeties. Es completamente una defensiva tampa dos. ¿Y qué tiene que ver aquí Brock Purdy? Yawan Jennings, que está desafiando un poco esta cobertura tampa dos con una ruta vertical. Y Divo Samuel, que ahorita no aparece en la pantalla, pero que ahorita lo van a ver en cuanto le de play, que viene justamente a cubrir esta zona del centro del campo a atacar. justo el espacio entre los dos safeties y el linebacker. La protección de Brock Purdy es muy buena en esta jugada, porque Cowboys nada más manda a tres defensivos. Aquí se pueden dar cuenta. Un safety como retrocediendo con cierto ángulo hacia la lateral. El otro safety haciendo básicamente lo mismo. Y Leighton Van Der Esch retrocediendo en cobertura a cubrir justamente esta parte entre los dos safeties, como les decía. El tema es que Leighton Van Der Esch está más preocupado por Yawan Jennings en caso de que desde el slot Yawan Jennings trabajara un poco el sim, o sea que tratará como de meterse desde el slot entre ambos safeties, que sería la responsabilidad total de Leighton Van Der Esch, lo cual le permite a Divo Samuel, que ahora sí aparece aquí, a meterse justamente en la zona rodeado de defensivos de los Cowboys, pero que el pase es muy preciso, con un toque para elevar lo suficiente para librar a los defensivos con la velocidad que requiere atacar el centro del campo y poder completar este envío. Esta es la ventana que ve por aquí Brock Purdy. Ahí viene ya cerrando Divo Samuel, Leighton Van Der Esch con distracción de Yawan Jennings está totalmente fuera de la jugada, pero tiene que de todos modos meter aquí el pase Brock Purdy y es justamente lo que logra, ¿no? Flota un poco al safety, se encuentra con Divo Samuel, el pase es completo, tercera oportunidad y 14 para arrancar la segunda mitad y sellar ahora sí el triunfo de los San Francisco 49ers en contra de los Dallas Cowboys. Para más contenido de este estilo, no olvides suscribirte aquí Hablemos de Fútbol, seguirnos en redes sociales y estar al pendiente de lo que publicamos de análisis todas las semanas. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por ver el video.